A los niños estamos acostumbrándolos a que se les tiene que premiar por cumplir lo que no es más que su más elemental deber. Si hacen la tarea, si quieren ir a la escuela, si hacen los favores que se les pide, como ir a la tienda, algo así. Ah no, se les tiene que dar propinas, se les tiene que recompensar por sacar buenas calificaciones, ya no digo la mejor, al menos por aprobar. Ya se les tiene que dar un reconocimiento. En la catequesis se les inculca que se les tiene que premiar por ir a misa el domingo, se les sella un tarjetón o se les entregan boletitos para que después tengan alguna dinámica de adquirir dulces o algo así. Y en los trabajos serán bonos de puntualidad, premios por cumplir lo que no es más que nuestro más estricto deber. Y digo, puede que funcione la estrategia, pero es que eso nos acostumbra a que se nos debe recompensar por eso. A que tenemos un gran mérito, pero por cumplir lo que no es más que estrictamente nuestro deber. Y hoy el Señor Jesús llama la atención acerca de eso. Cuestiona a sus discípulos, a ver, si el servidor llega cansado del campo, va a llegar a que su amo le diga, siéntate, ¿qué quieres que te sirva de beber y que te sople para que no tengas calor, que te dé un masaje? El siervo todavía va a llegar, le va a servir de comer a su amo. Y pregunta algo que nos puede sonar hasta un tanto, ¡ay, qué ingrato, qué gacho! ¿Tendrá que mostrarse agradecido el amo con el siervo porque éste cumplió con su deber? Bueno, si es un muy buen patrón, que tiene muy buen corazón y que es muy agradecido, pues sí, lo va a hacer. Pero si hablamos de la estricta obligación, entonces esto es para que reflexionemos que si nos estamos acostumbrando a ser premiados por todo, hasta por lo más elemental, puede que nos conformemos siempre con hacer lo mínimo o ni siquiera eso. Porque hay tantos que ya consideran que merecen medalla al mérito porque hacen más que otros, pero que en realidad les falta mucho más de lo que en realidad se debe esperar de ellos. Por ejemplo, hay quienes se consideran muy buenos cristianos solo porque no matan y no roban. Y si van a misa el domingo además, y además tienen algún apostolado o hacen algo adicional, ¡uf! Por eso ya sienten que Dios les debería premiar por encima del promedio. Y no, señor. Recuerda que ser cristiano implica no solo cumplir dos mandamientos, sino a partir de que los cumples todos, ya veremos cómo vamos en el seguimiento de Cristo con todo lo que implica vivir el Evangelio. Si un sacerdote es hombre de oración, si se entrega por su parroquia, si va en busca de los alejados, si está siempre disponible para su gente, si se desgasta por el Evangelio, eso no debe ser un motivo de gloria. Más bien, es nuestro más estricto deber. ¡Ay, de nosotros si no lo hiciéramos! Pero también, como la mediocridad está tan generalizada, dicen, pues claro, en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Claro, pues como nadie lo hace, pues si yo hago lo mínimo, entonces me deberían reconocer. Pero mejor, en vez de usar como punto de referencia lo que los demás no hacen, pregúntate si de acuerdo a tu condición estás haciendo lo que se debería esperar de ti. Como cristiano, como sacerdote, tú como casado ya consideras que se te debe dar medalla al mérito solo porque no estás con otra persona, solo porque no cometes adulterio como mucha gente más lo hace. Creo que eso no basta para considerarte buen esposo. Es necesario ver no solo que no estés con otra persona, sino que de verdad estés con la persona a la que le prometiste amor y fidelidad a todas las promesas matrimoniales. Si eres un hijo que ve por sus padres mayores enfermos, sin duda eso es algo loable, pero pensándolo bien, es algo que no se piensa dos veces, es algo que cualquier hijo lo tendría que hacer, aunque haya muchos que ni eso hacen. Si tienes hijos, el hecho de que los proveas, de que les eduques, de que les des buen ejemplo, de que los cuides, pues no es para darte una medalla al mérito. Ya sé que hay muchos que ni eso hacen, pero ese es tu deber. ¿Y en cuántos ejemplos más podríamos ponernos a pensar, a ver, merezco que me den medalla al mérito o ni siquiera estoy llegando a lo mínimo que se podría esperar de mí? No pensemos que Dios tendría que estar en deuda con nosotros porque hacemos nuestro deber. Simplemente, hagámoslo. Y cuando realmente hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, aún así, digamos como aquellos siervos que Jesús nos dice hoy en el Evangelio, solo somos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Y ahí, ahí estoy seguro que aquel Señor no se quedará solamente con eso, sino que recompensará a sus siervos fieles, aquellos que no tienen una mentalidad de el que exige, el que pide, de que me merezco, sino la mentalidad del siervo, que ya después de haber cumplido su deber, todavía pregunta, ¿qué me faltó por hacer, Señor? Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.